Muy buenas chicos, bienvenidos al canal Subo esta partida con la GKS Aunque tuve algunos problemas de conexión Pero me gustó la partida Y en un momento O no sé si mañana En realidad, subo el video de novedades y noticias De Codmobile Se vienen muchas skins A lo que es el pase de batalla Y también este... Bueno, no al pase de batalla Ya tenemos dos skins de vaqueros Femenino y masculino Pero aparte vienen skins de cajas Y parece que las skins de cajas Van a seguir Así que pues vamos a ver los cambios Más adelante yo creo Y pues nada chicos, me despido Espero que disfruten la partida Hasta luego, bye, cuídense Que pasen un buen día Adiós 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 Que pendeja lo hiciste Enrique Chakra, Sies Happy Catching me out I'm a UAV squad Catcher, see To be late to To be late to Let's get out some money To be late to To be late to And I'm running See, I've been traveling But now that I found my home Feels like I'm in heaven See, I've been traveling Been traveling forever The moment I'm on Feels like I'm in heaven See, I've been traveling Been traveling forever But now that I found my home Feels like I'm in heaven Feels like I'm in heaven Feels like I'm in heaven Feel like I'm in heaven Feels like I'm in heaven Objective- Leh Team Keep Going to Cap'n Continuing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!